El gobierno de Estados Unidos, Joe Biden, pagará 5.290 millones de dólares a la farmacéutica Pfizer por 10 millones de píldora contra el COVID-19, en caso que los reguladores lo autoricen. Pfizer solicitó el martes a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos la aprobación del uso de emergencia de su píldora experimental, la cual ha mostrado que reduce considerablemente la tasa de hospitalizaciones y muerte entre personas contagiadas de coronavirus. La Administración de antemano analiza una píldora similar a la de Merck y sostendrá una reunión pública al respecto en los próximos días. El precio del tratamiento potencial de Pfizer ronda los 529 dólares por ciclo. Estados Unidos de antemano ha acordado pagar cerca de 700 dólares por ciclo del medicamento de Merck por aproximadamente 3,1 millones de tratamientos. Pfizer indicó el jueves que el precio que el gobierno estadounidense está pagando refleja el número elevado de ciclos de tratamientos adquirido para el 2022. La farmacéutica agregó que ha empezado a presentar sus peticiones para la aprobación en otros países y también ha obtenido acuerdos de compra con otros gobiernos. El martes, Pfizer firmó un trato con un grupo respaldado por Naciones Unidas que permite que los fabricantes de medicamentos genéricos produzcan versiones de bajo costo de la píldora para ciertos países. Pfizer reportó este mes que su píldora disminuye las hospitalizaciones y muertes en un 89% entre adultos de alto riesgo que habían presentado síntomas de COVID-19. Para Noticias 12, Luisa Centeno.